¿Saben eso que dicen de que los perros se parecen a sus dueños? Pues pasa algo similar con las casas. Los dueños se parecen a sus casas. Claro, que si los dueños se parecen a sus casas y los perros se parecen a sus dueños, ¿son las casas iguales que los perros? Bueno, no lo sé. En lo que me aclaro con este triángulo de parecidos, yo a ustedes, como siempre, les invito a que pasen, porque están en su casa. Este es el salón en la zona de ocio de la casa, donde, bueno, aquí tenemos un proyector, no tenemos televisión, porque aquí, por el día, hay que estar fuera de la casa, disfrutando del día a día. El resto de la piscina, la forma es alargada, intentando salir hacia el infinito y conectarse con el mar, como ves al fondo. Todo el suelo de alrededor de la piscina es una tarima de madera, intentando rememorar a los pantalanes y a la cubierta de los barcos, que la entrada también lo tenemos. Cuando entras, la intención es entrar a un pantalán, que luego se convierte en una casa. Hay dos lucernarios que nos permiten, desde la propia cama, mirar hacia las estrellas por la noche. Tenemos este sistema manual, con el cual podemos abrir, y en una noche estrella sin luna, pues podemos pedir varios deseos, si no tenemos la suerte de ver alguna estrella fruta. Yo soy muy, muy fan de los olivos. Este es un olivo natural, que la verdad que es agradecido, porque ahí está, y está bonito, está bonito. ¿Tiene la masa que te integra en el mismo mueble? En el mismo mueble. Que parece que es una parte de la casa, o sea, no parece que sea un banco. Exactamente. Tienes el tocador que me encantaría tener en mi casa, Marga. La verdad que esta rinconcita a mí me encanta. ¿Cómo cambias la tele si de repente te quieres comprar otra? Pues tiene truco. Bueno, no lo voy a hacer del todo por si la vamos a liar. Y ahora te voy a contar uno de los secretos de la casa, que, bueno, al ser tan pequeñita, tengo que ingeniarmelas para que todo me quepa. Entonces, ¿te parece que te lo enseñas? Yo es que soy muy cotilla, así que vamos, está por aquí. Está por aquí. Estoy viendo el mástil, que es enorme. ¿Cuántos metros tiene? El mástil tiene casi 30 metros. ¡Madre de Dios! En un barco tienes que estar siempre bien sujeto. Y, si te das cuenta, no hay punta en ninguno de los sitios. ¿Podrías ir a cualquier lugar del mundo ahora mismo con esto? Sí, tendré la cartografía que necesite para navegar por cualquier parte del mundo. Esto no lo tienen todos los barcos. No, todo. Que se preparen las sirenas, que vamos para allá. Bueno. Queremos que nos depara el horizonte. ¡Eh! ¡Ay, yo quiero! ¿Dónde está? ¡Ay, yo quiero! Yo pondría aquí la piscina. ¿Quién le diría a nuestro próximo anfitrión que la casa que dibujó en esta misma playa junto a su padre acabaría haciéndose realidad? Una vivienda que mezcla hormigón y madera en 250 metros cuadrados con vistas a este maravilloso pueblo del Cotillo. Hoy nos adentraremos en el refugio de un arquitecto cuyo proyecto estrella ha sido sin duda el diseño de su propia casa. ¿Se puede? Hola, Ate. Hola, Oliver. Mira, la puerta más toctoquera que he visto hasta ahora. Bueno, es de un material particular que es acero corten y recuerdo un poco la entrada de un barco y ya te iré contando cositas de la casa. Lo que pasa es que estás más que invitada. Esta casa es una casa que he diseñado yo, yo soy arquitecto. Me he fincado aquí en Fortenturas hace un par de añitos. La casa se distribuye en tres volúmenes, unidos todos por una cubierta que tiene unas perforaciones. Por un lado está el local, donde ejerzo yo mi actividad de arquitectura, donde recibo a mis clientes. La casa, que realmente es el espacio principal, donde recibo amigos, donde convivo con mi pareja. Y luego tenemos otro anexo, donde normalmente los invitados un poco más exclusivos, pues les ponemos en esa habitación separada. ¿Y por dónde vamos a empezar a verla? Pues mira, el primer espacio y más importante es la cocina. Aquí es donde solemos cocinar. Cuando los invitados vienen, interactuamos entre unos y otros. Donde tú estás hay tres banquetes para poder compartir la isla principal. Si te fijas, el material de la isla está un poco hecho con la idea de recordar el ambiente playero. Si te fijas, la beta que pasa por encima del marbo es un poco de un tono arenoso. Intenta rememorar un poco dónde estamos, Fortentura, las playas, la isla. Y una parte importante es este hueco, donde intentamos ver ese paisaje del lugar, que es el roque, que mientras estás en la cocina siempre estés conectado con el espacio exterior. Y que además, mientras frías los platos, tengas también algo que ver. Sí, porque además normalmente me suele tocar a mí frear los platos, o sea que... Pero bueno, lo pasas entretenido, ¿no? Sin duda, sin duda, sí. Y me encanta la frase esa de no hay mar que por bien no venga. Pues tú lo has dicho. Es una frase, bueno, que tiene mucho significado para mí. Me representa mucho porque el mar es una solución a muchos problemas. Y aquí estamos en Fortentura, rodeados de mar. Entonces los problemas no existen, o por lo menos se disipan rápido. Lógicamente soy un enamorado de los deportes acuáticos. Aquí tengo una de mis tablas. Me gusta también practicar el kitesurf, el windfoil, todo lo que sea deportes acuáticos. Ahí estoy yo. Te busco en la playa, por más sé que aparecerás. Solo tengo que hacer. Un castillo de arena bajo tus pies. Este es el salón en la zona de ocio de la casa, donde bueno, aquí tenemos un proyector. No tenemos televisión, porque aquí por el día hay que estar fuera de la casa, disfrutando del día a día. Pero por la noche, pues sí que para ver alguna película o partidos de tenis o cosas de deporte, que a mí me gusta mucho, pues solemos ponernos aquí y reunirnos en las tardes y noches para disfrutar del deporte en televisión. Pero Oliver, este proyector está hecho para gente alta. Sí, tengo unos puffs ahí que de vez en cuando la gente más bajita los necesita para cogerlos. Pero sí, la verdad es que está un poquito alto. ¿En qué te has basado para diseñar este salón? Mira, la clave de esta parte de la casa es estar continuamente mirando hacia el exterior. Se repite mucho el material del mimbre, tanto en lámparas como en diferentes elementos decorativos. Y en esta palmerita que está preciosa. Bueno, es una palmera que intenta rememorar dónde estamos, en las Islas Canarias. Y si tuviera que destacar un libro de los que tenemos aquí, sin duda sería este. Se llama Tiger in the Sea, una historia real de una heroicidad en el mundo de la aviación, donde mi abuelo era el piloto. No sé si has visto la película Zully, de Tom Hanks, que amerizó un avión en el río Hudson. Pues un poco algo parecido, pero amerizándolo en el océano Atlántico, en medio de una tormenta, en el año 62. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Y además veo que el hormigón está muy presente en esta casa. Pues sí, como habrás podido ver, tanto el suelo como el techo son de hormigón. El suelo realmente es la losa de cimentación, que ha sido fratasada. Un poco volviendo a la idea de la arquitectura en crudo, que está presente en este proyecto continuamente. Y bueno, el techo es un forjado de hormigón, el cual actúa como efecto búnker para un poco contrarrestar la subida de temperatura que generan todos estos ventanales, que intentan generar una permeabilidad entre el espacio interior y exterior. Y ya que mencionas los ventanales, creo que se pueden abrir por lo que estoy viendo. Pues sí, la idea un poco de la casa es que desaparezca el espacio interior y se funda con el exterior, ¿no? Para no solo darle luz a la casa, sino también una relación muy importante con el espacio exterior de la isla de Fuerteventura. Y te has fijado un poco la decoración, Juan, con los mismos tonos de lo que tenemos afuera, que son los verdes, los ocres, los colores beige, color arena. Y para vistas, estas están bonitas, pero arriba son un poquito mejores. Bueno, pues vamos a verlas, ¿no? Vamos para arriba. Pero Oliver, estas escaleras son súper curiosas, ¿no? Son unas escaleras un poco particulares, donde entra otro material nuevo que nos hemos comentado, que es el metal. Son unas escaleras metálicas. El metal no solo aparece en las escaleras, sino los pilares también que hay por la casa. Hay algunos metálicos. Es que dan la sensación como que están flotando. Sí, aquí el flotar es una cosa que hemos intentado tener en cuenta en esta casa, porque la idea de relacionar la casa con el mundo marino, con los barcos y tal, pues es algo que he intentado meter conceptualmente en la casa. Y bueno, si te fijas, incluso el propio techo tiene restos de óxido del propio acero que lleva el forjado, rememorando un poco los buques y los barcos de pesca que asiduan desde hace muchos años en la isla de Fuerteventura. Y aquí arriba, pues estamos en lo que sería la habitación principal, que es la cinco estrellas. Como podrás observar, hay dos lucernarios que nos permiten desde la propia cama mirar hacia las estrellas por la noche, porque la idea en esta vivienda no es solo potenciar la vista horizontal, sino también la vertical, que es muy bonita aquí en el Roque, por la poca contaminación lumínica que tenemos. Entonces, tenemos este sistema manual con el cual podemos abrir y en una noche estrellada, sin luna, pues podemos pedir varios deseos y no tenemos la suerte de ver alguna estrella en tu lugar. Oliver, y por lo que veo, ¿no vives solo? No, afortunadamente vivo con mi pareja Carolina, como puedes ver tenemos aquí varias fotos nuestras. Nos gusta mucho compartir con nuestros amigos. La casa es grande, pero normalmente siempre está ocupada y hay mucha vida en ella. Es que la casa se presta a eso. Es que una cosa tan especial para uno, si no lo compartes, no es lo mismo. Y esta habitación que parece una suite de hotel y además con una bañera. Pues sí, tienes una bañera incorporada, en la cual en una fría noche de invierno te puedes dar un baño calentito con todo este ventanal abierto y encima también ver las estrellas desde la propia bañera. Algo romántico. La joya de la habitación son las vistas y este espacio de terraza que tienes aquí. Lo bueno de esta casa es que tienes una orientación hacia el oeste, entonces aparte de la vista al mar que puedes ver, los atardeceres son preciosos porque tenemos la puesta de sol. En verano se pone el sol aquí un poquito más al norte y en invierno un pelín más al sur. Te diré una cosa, yo si tuviera este espacio lo aprovecharía para coger sol. A ver, no está mal, pero mejor tomar el sol abajo donde la piscina. ¿A que tienes otra parte? Vamos para allá te lo enseñas. Venga, vamos, claro. Venga. Oliver, la casa es espectacular, pero vamos, esta zona es mi favorita. Esta es la zona donde pasamos normalmente la mayoría del tiempo. Es donde tomamos el sol, donde nos damos el chapuzón los días que hace calorcito y donde incluso tenemos aquí una zona de relax para leer o comer fuera. Y como ves, está ligada la cocina, pues para la comodidad del tránsito y que los recorridos entre servir en la mesa y cocinar sean lo más prácticos posibles. La piscina tiene un diseño un tanto curioso. Bueno, sí. Dirás, ¿dónde está la escalera? Pues el diseño lo hemos hecho de tal manera donde tenemos una parte con menos profundidad, pues para los niños que vengan a compartir o los posibles niños que vengan en un futuro. Y luego, pues el resto de la piscina, las formas alargadas, intentando salir hacia el infinito y conectarse con el mar, como ves al fondo. Todo el suelo de alrededor de la piscina es una tarima de madera intentando rememorar a los pantalanes y a la cubierta de los barcos, que en la entrada también lo tenemos. Cuando entras, la intención es entrar a un pantalán que luego se convierte en una casa. Y también recordando a los barcos esta especie de vela. Pues sí, como has podido ver, aquí el tema náutico está continuamente presente. Y para dar sombra, qué mejor que una vela recordando la vela de los barcos. El tema de la sombra que aquí en Fuerteventura es muy necesario. Sin duda, aquí la orientación, tanto por tema de sombras como de viento, es súper importante. La casa se ha diseñado de tal manera que toda esta L que ves aquí te cubre del viento alicio, que es el noreste, que es el predominante en las Islas Canarias. Toda la casa está orientada hacia el suroeste, entonces podemos gozar de todo un día de buen sol para la piscina y luego encima estar protegido del viento cuando sopla, que es bastante. Bueno, Ate, te invito aquí a jugar a un juego que se llama Yenga, que es un poco, va de equilibrio, a ver qué tal se te da. Claro, y tú que de arquitecto, que vas con ventaja. Bueno, bueno, más o menos, tampoco soy ningún experto. Vamos a empezar, a ver, que quito esta. Ay, que no se calla. Mira, 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 a ver. A ver. Mira, me toca. Se queda bien, eh. Epa, mira. Yo soy muy, muy fan de los olivos. Esto es un olivo natural, que la verdad que es agradecido porque ahí está y está bonito, está bonito. O sea, que es la maseta integrada en el mismo mueble. En el mismo mueble. Que parece que es una parte de la casa, o sea, no parece que sea un banco. Exactamente. Tienes el tocador que me encantaría tener en mi casa, Marga. La verdad que esta rinconcita a mí me encanta. ¿Cómo? Cambias la te si de repente te quieres comprar otra. Pues tiene truco. Bueno, no lo voy a hacer del todo por si la vamos a liar. Y ahora te voy a contar uno de los secretos de la casa, que, bueno, al ser tan pequeñita, tengo que ingeniármela para que todo me quepa. Entonces, ¿te parece que te lo enseñas? Eh, yo es que soy muy cotilla, así que vamos, está por aquí. Está por aquí. Viviendo en Canarias podemos presumir de muchas cosas. Una de ellas es el buen tiempo, que nos permite disfrutar de la piscina durante todo el año. Así que mientras que yo me preparo para dar un chapuzón... Prepárense para una de piscinas sorprendentes. Empezamos por la más larga del mundo, una interminable locura que hemos encontrado en Chile. Mide más de un kilómetro de largo y ocupa 800 hectáreas de terreno. Ideal para echarse un par de largos a mariposa. De la más larga pasamos a la más profunda. Está en Italia. Tiene una zona de cavernas subacuáticas y un larguísimo cilindro que lleva al punto más profundo a 42 metros de la superficie. Con razón, entrenan allí buzos profesionales. A mí me dan ganas de salir por patas. Y en cuanto a piscinas naturales, les presentamos el gran agujero azul. En Belice, con 300 metros de ancho y 125 de profundidad. ¿Y qué me dicen de la piscina del infierno? Está en África, en las Cataratas Victoria. Y resulta que en una esquina, justo al borde de un salto de agua de 60 metros de altura, hay una piscina natural a la que se puede acceder si tienes valor y determinación. Miren, miren, ¿cómo se quedan? Ay, nos encanta enseñarles que el mundo no tiene límites. ¿Saben lo que es el minimalismo cálido? Es una tendencia de decoración que busca como algo así del concepto, menos es más, pero con un toque un poquito más acogedor que esto. Y de eso tiene mucho uno de los hogares que visitamos hoy. Una caseta en el árbol y una niña que en vez de jugar con muñecos, jugaba a decorarla. Vamos a visitar una casa en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, que tiene un trocito del espíritu de César Manrique. ¿Me acompañan a descubrirlo? ¿Se puede? Hola Minerva, ¿qué tal? Hola Marga, que me llamas a venir a ver tu casa. Bueno, mi casa estudio. ¿Y eso? ¿Pasa que te lo cuento? Vamos. Venga. Estamos en el comedor, que es la zona que primero te encuentras cuando entras a la vivienda. Y es una zona polivalente porque aquí recibo a mis clientes, les enseño las muestras, los proyectos. Y además es mi zona de comedor, donde yo como por las tardes y por las noches. Claro, porque ¿a qué te dedicas Marga? Pues yo soy diseñadora de interiores. Aquí hemos aprovechado el espacio diseñando un mueble a medida que sirve de banco, pero si levantamos la tapita del banco también podemos almacenar. Lo que ahora no se las abre porque es como mi trastero y no está muy ordenado. Yo soy muy muy fan de los olivos. Este es un olivo natural, que la verdad que es agradecido porque ahí está y está bonito, está bonito. O sea, tiene la maseta integrada en el mismo mueble. En el mismo mueble. Que parece que fue una parte de la casa, o sea, no parece que sea un banco. Exactamente. Todos los muebles están diseñados a medida, ya que el espacio no es muy grande, pues intentando aprovechar al máximo el espacio. Marga, vives en el corazón de Santa Cruz, pero es como si vivieses en una cápsula en otro sitio. Sí, sí. Ahí la verdad que creo que mis ventanas tienen el mérito. Vale, ¿y esa ventana por donde la abres? Pues mira, te enseño. El tirador lo tiene totalmente integrado. Lo saco desde aquí y fíjate la diferencia. Del ruido. Exacto. De cuándo está cerrada y cuándo está abierta. Pues ahora nos vamos al salón, que es otra de las partes importantes de la vivienda, ¿te parece? Marga, ¿tiene muchísima luz toda la casa? Sí, sí. El truco es que prácticamente todas las habitaciones de la casa, menos el baño, tienen luz natural y unos grandes ventanales, entonces eso nos aporta mucha luz prácticamente todo el día. También los visillos, al ser de lino, dejan pasar toda la luz, o sea, te da intimidad, pero a la vez te deja pasar toda la luminosidad. La casa en general tiene poquitas cosas, pero se siente súper cálida. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es el estilo que yo siempre proyecto en todos mis proyectos, que es el minimalismo cálido. Son ambientes muy envolventes, donde yo juego con colores cálidos, con telas, con texturas. Vale, una pregunta que me surge a mí totalmente de ignorante. ¿Cómo cambias la tele si de repente te quieres comprar otra? Pues tiene truco. Bueno, no lo voy a hacer del todo por si vamos a liar, pero... Vamos a que no se te rompa la tele. Puedes girar la tele, detrás tiene un brazo y la podemos sacar totalmente, incluso girarla para verla desde la otra zona de la casa. ¿Y en qué sitio de la casa diseñas? Pues en un pequeño rinconcito, pero que tiene mucho encanto porque hay mucha luz, que es esta zona de aquí, que es mi despacho. Bueno, pues ahora quiero verlo, Marga. Venga, te lo enseño. Como ves, muy pequeñito. Yo aquí me siento, hago mis planos, dibujo, diseño. Y ahora te voy a contar uno de los secretos de la casa, que, bueno, al ser tan pequeñita, tengo que ingeniarme. Para que todo me quepa. Entonces, ¿te parece que te lo enseño? Yo es que soy muy cotilla, así que vamos, ¿está por aquí? Está por aquí. Aquí guardo todas mis muestras. Al final, como es un piso tan chiquitito, pues es todo a lo pequeñito. Pero bueno, aquí me cabe para tener lo suficiente. Y ahora te voy a enseñar el baño. Está la puerta bastante escondida. Al final también la hemos lacado en el mismo color de la pared, pues para eso, para que se bien metice. No parece que esté aquí, pero sí, aquí está el baño escondido. Vamos a verlo. Venga. Hace unos años fui a Ibiza y me enamoré de todos esos acabados naturales en las casas, tanto interior como exterior. Y yo dije, bueno, no vivo en los Baleares, pero un trocito de Ibiza me voy a traer a mi baño. Las lámparas son preciosas. Está mal que yo lo diga, pero sí, son de una piedra natural que combina también el dorado, que a la vez también pues arrastramos el dorado a la grifería del lavabo, de la ducha. O sea, al final yo creo que la combinación es bastante armónica. Y no tienes mampara porque no la veo. No la veo, está muy limpia. No, no hay mampara. Porque al final el baño no tiene grandes dimensiones. La ducha es profunda, salpico lo mínimo, le pongo una toallita en el suelo y con eso es suficiente. Preferí no poner mampara. Le da más sensación de amplitud al baño. No veo muebles tampoco del baño. Los hay, los hay lo que pasa que están escondidos. Mira, aquí que esto parece una pared contigua, aquí hay un armario pues donde está el termo escondido. Y aquí también tengo almacenaje extra, es un espejo, pero también es almacenaje. Ah, una barga, tienes... Ah, una barga. Estas son puertas con baldas interiores para almacenar, pues, tú sabes, las mujeres, todos los trazos que almacenamos en los baños. Aquí almaceno parte de ello y también bajo el lavabo tengo unos cajones hechos a medida, donde también pues toallas, productos de higiene. Ahora estamos en la cocina. Como ves, es un estilo sencillo, minimalista. Como vivo sola, pues, con tener solo un horno microondas, he intentado simplificar con algunos electrodomésticos para que al final, pues, la cocina quede como más integrada y más sencilla. Intentando también que el almacenaje sea todo como lo más justito posible para poder almacenar todas las cosas que siempre guardamos en la cocina. Porque tengo la sensación, Marga, de que no eres muy cocinita. No, la verdad es que no. Y lo poco que cocino, pues, son cositas a la plancha. Me gusta mucho comer sano y no soy muy de cocinar elaborado. La grifería también es dorada, como en el baño. Exactamente. Ya has visto que me encantan los detalles dorados. Y esta grifería en concreto es súper bonita. También lo que hemos hecho es integrar el fregadero con el propio material de la encimera. ¿Qué material es? Porque esto no es granito, ¿verdad? No, no es granito. Es un porcelánico que imita a una piedra natural, pero las ventajas es que es un material súper resistente, en el que puedes cortar encima, es resistente a los golpes, al rayado. Es un material con el que te sientes más cómodo cocinando porque no estás pendiente de que se te raye, se te estropee. Y también acabados curvos. Normalmente, casi todas las islas, todas las cocinas acaban en terminación recta, pero yo le he querido dar un acabado curvo. Desde muy pequeñita yo siempre fui como muy, muy, muy fan de César Manrique. Y creo que el acabado curvo siempre lo he llevado desde siempre en todos mis proyectos. La distribución anterior de la casa nada que ver con la que tiene ahora. Antes justo entrabas y donde ahora tenemos un único espacio diáfano, habían tres habitaciones. Esta era la zona del salón, el comedor y al fondo estaba el dormitorio. Y en toda esa reforma, ¿te olvidaste del dormitorio? Porque no lo veo por ningún sitio. No, 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 no nos hemos olvidado. Lo que pasa es que está como más escondido porque al final es como mi zona íntima y lo he querido tener bien separado de la zona de día y la zona donde recibo a mis clientes. ¿Dónde está? Esta puerta de aquí, que parece una puerta más de la cocina. Yo te iba a preguntar si era la nevera. No, no, tiene secreto. ¡Qué bonito! Ahí está el dormitorio. Marga, tienes una habitación de hotel, pero totalmente. Cuando entro aquí, desconecto, porque es como mi zona de relax y de paz total. En tu afán por integrar todo a la casa, también es integrado el cabecero. Bueno, como ya sabes, siempre he sido muy fan de César Manrique, ha sido como mi gran inspiración. Y aquí he querido hacerle un guiño haciendo este cabecero con forma de arco. ¿Cuándo tenías claro tú que a ti te gustaba la decoración? Pues en realidad desde súper pequeñita. A mi prima le encantaba la jardinería y a mí me encantaba decorar la casita del árbol. O sea, yo buscaba mis revistas, mis figuritas. O sea, que desde muy pequeñita yo ya sabía que había la decoradora en mí. ¿No tienes la típica mesita de noche? Porque por lo que veo, no es cuadrada. No, exactamente. La hemos hecho totalmente a medida porque si te fijas, las paredes no son totalmente rectas, sino aquí pues hay un ángulo. Entonces lo que hemos hecho es hacer la mesita de noche, llevándonos por el ángulo, por la inclinación de la pared. Y también lo que tiene es que tengo mucho toque con los cables. Entonces lo que hemos hecho es hacerle como un pequeño agujerito para que el cable de la lámpara esté escondido. Tienes el tocador que me encantaría tener en mi casa, Marga. La verdad que esta rinconcita a mí me encanta. Aquí tengo mis joyitas, te enseño. ¡Ay, mamá, me encanta! Aquí tengo mis joyitas ordenaditas. Te necesito en mi casa, creo, para organizarlo todo. Y eso que tienes ahí detrás es un interruptor. Veo como esos cuadraditos por toda la casa. Sí, son los interruptores. ¿Son como de click? Sí, son de click porque son interruptores con los que también podemos regular la luz. Si quieres te enseño para que veas un poquito mejor cómo funciona. Venga. Mira. Ah, mira, pero aquí también tiene. Aquí también tengo. Por ejemplo, esta tira LED que tenemos aquí integrada en el cabecero. Yo la puedo manejar con este interruptor y puedo regular si quiero la luz más tenue o más intensa. La dejamos entendida, que queda bonita. Venga, mejor. Y así aprovechamos y te enseño el vestidor. ¿Qué te parece? Eso es lo que tenía ganas de que me dijeras desde que entramos aquí. Así que vamos. Venga. Marga, es como si estuviésemos en el vestidor de una boutique de lujo de repente. Más o menos, sí, parecido. Al final también los acabados yo creo que dan como esa sensación. Hemos jugado con un papel pintado en la pared. Parece tela, es un papel pintado con acabado textil que da una sensación súper acogedora. Y luego pues los acabados en dorado, este perchero maravilloso también es dorado. Yo creo que ese conjunto de materiales son los que te dan esa sensación como más de lujo, pero a la vez también acogedor. Es verdad que está bien aprovechado, pero es un espacio bastante pequeñito. Por eso también he querido jugar con un color neutro, clarito, para darle como más amplitud. Soy bastante organizada, como has podido ver en el resto de la casa, pues en el armario lo mismo. Aquí tengo todas mis chaquetas, con los pantalones, incluso un poco por colores. Cuando te lo diga no te lo vas a creer. Esto era la cocina de la casa. ¡Madre mía, qué desaprovechado! Sí, sí, sí. Aquí, en esta pared donde tenemos ahora los armarios, estaban los muebles de cocina. Y aquí había una pequeña mesita donde comían. Imagínate, qué cambio. Vale, entonces la zona del sofá, ¿cómo la pongo? Pues a ver, yo te recomiendo que el sofá sea en un color neutro. Por ejemplo, en este blanquito roto, tirando a crema. Y luego, si a ti te apetece dar un poco de contraste, pues podrías jugar con otro color, a lo mejor en un ocre o en un mostaza para, por ejemplo. Estoy viendo el mástil, que es enorme. ¿Cuántos metros tiene? El mástil tiene casi 30 metros. ¡Madre de Dios! En un barco tienes que estar siempre bien sujeto. Y, si te das cuenta, no hay punta en ninguno de los sitios. ¿Podrías ir a cualquier lugar del mundo ahora mismo con esto? Y tendré la cartografía que necesite para navegar por cualquier parte del mundo. Esto no lo tienen todos los barcos. No todos. ¡Que se preparen las sirenas, que vamos para allá! Queremos que nos depara el horizonte. ¡Ay, yo quiero! ¿Dónde está? Aunque en Canarias estemos acostumbrados a mirar al horizonte y ver cómo el cielo se funde con el mar, es un privilegio que no está al alcance de cualquiera. ¿Lo ven? Un paisaje completamente azul. Pero les diré algo, esto del azul admite varios tonos. Así que hoy les mostramos lo que da de sí la costa azul. Niza, Can, Centro P, llevan décadas siendo referentes de lujo y sofisticación. Empezamos por esta moderna casa de tres alturas decorada al estilo minimalista, con terrazas a varios niveles, piscina y una curiosa disposición, ya que puedes aparcar el coche en la azotea. Y si quieren algo más rústico, miren esta otra con paredes de piedra, una decoración acogedora y un coqueto y gran balcón con vistas al Mediterráneo. Y si lo de ustedes es una villa en toda regla, miren esta. Se puede llegar directamente desde el mar. Arquitectura clásica e intemporal, bucólicos jardines, interiores que dejan con la boca abierta. Pero si es que tiene hasta gimnasio en la guardilla. ¿Qué les ha parecido la riviera francesa? Ya conocen uno de mis lugares favoritos, pero les confesaré algo. Canarias siempre será la costa azul de mis amores. Lugares para vivir hay muchos. Un ático, un contenedor, una caravana, una tienda de campaña. Estoy aquí otra vez, en la orillita del mar. Mientras me mojo los pies, he empezado a imaginar. Pero que el lugar donde vivas, una, tu pasión, tu profesión, tu hogar, y que además te permita surcar los siete mares, hay muy pocos. Mi barco es de papel, pero saldré a navegar. En la isla donde tú estés, allí quiero una naufraga. Eso consiguió nuestro siguiente anfitrión. Todo un campeón de la motonáutica que vive en uno de los veleros más exclusivos y rápidos del mundo. Suban a bordo, acomódense y disfruten el viaje. Bueno, pues sí que estoy bonito, si no hay puerta, se puede, ¿eh? ¿El Totó qué? Miguel Ángel, ¿dónde voy a dar el Totó si no me tienes una puerta? ¿Cómo estás? Bueno, en un barco puertas pocas. Eso es verdad. Oye, yo te quería preguntar porque estoy... Bienvenido. Gracias. Yo estoy aquí con ganas de aprender a cómo se navega en un barco. ¿Me enseñarías? Bueno, para eso tengo profesores aquí, pero bueno, se podía intentar algo. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos y de momento déjame pasar a tu barco. Yo primero. Adelante. Pedazo de velero que tienes. Gracias, gracias. Me gustaría que nos contases dónde estamos. Estamos ahora mismo en la bañera que se llama, que es donde haces la vida durante el día o tomas el sol. Y es donde aquí comes, te puedes sentar un momentín y vemos cómo esto sale. Ah, se convierte en mesa también. Es en mesa de todo, o sea, tanto los dos lados donde podemos departir. Y el suelo, esto es de teca. Esto es muy típico en los barcos. Una, porque aísla el barco, es muy cómodo para caminar, no resbala. Prácticamente lo llevan casi todos los barcos. Bueno, aparte de esta bañera, el barco tendrá más cosas. Por ejemplo, una prueba. Me gustaría conocerla. Te sigo, te sigo, que es tu barco. Veo que es un barco grande. Cuéntame, ¿cuántos metros tiene? Está en los 20 metros. De eslora. ¿Y de manga? 5'27". Estoy viendo el mástil, que es enorme. ¿Cuántos metros tiene? El mástil tiene casi 30 metros. Madre de Dios. Supongo que ahora que tenga una vela gigante, ¿cuántos tiene la vela? Gigante. Una pasada, porque la botavara llega casi a los 10 metros también. Madre mía. La superficie bélica es... Tremendo. Escandalosa. Todo eso me lo cuentas luego, pero ahora me gustaría conocer tu casa. Vamos. Venga. Vives en un barco, sin dirección, las olas crecen, no encuentras el timón. Esta cocina es enorme. Aquí tienes de todo. Bueno, es una cocina normal, pero adaptada a un barco normal. Tienes aquí un conjunto de cocina de tres fogones con un horno grill. Oye, y además se mueve. Sí, con todos sus sistemas de seguridad. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando el barco navega y va en una inclinación o va en otra, esto puede... Oscilar con el barco. Aparte, tiene unos soportes que es para si tienes algo en el fuego que no se te caiga. ¿Puedes cocinar estando en navegación? Sí, todo. El microondas también funciona con el generador. ¿El almacenaje en un barco cómo es? Aquí tienes... Ya ves cómo van estivados estos términos marineros, ¿no? A ver, aquí tienes la escena. Todos los armarios tienen un botoncito que entiendo que será para que no se abran en navegación. Exactamente. Es de seguridad donde desbloquea el armario para que no caiga nada de lo que está adentro. En este caso que estamos en tierra, pues ahora sí hay cristal. Normalmente navegando el cristal desaparece. ¿Es peligroso? Pues es peligroso la rotura, los cortes que se puede hacer, la tripulación o la gente que vayamos a bordo. El agua de este barco es un poco especial, ¿no? Puedes tener aquí agua caliente y fría de agua dulce o puedes pasar un conmutador y pasa a ser de agua salada. Por ejemplo, para lavar la losa, tal, tal. Aparte de la cocina, en un barco tienes que estar siempre bien sujeto. Y si te das cuenta, no hay puntas en ninguno de los sitios. Es verdad. Para que no te dé golpe y te pueda hacer daño. Después tenemos el código de bandera. ¿Qué es eso? Es el alfabeto en toda la bandera. ¿Esto qué sería? Una D, una A, una V y una I. Bueno, y si ponemos otra más, tenemos mi nombre. David, David. ¿Y para qué se utiliza esto? Para comunicarte con otro barco. Oye, Miguel Ángel, una pregunta. ¿Tiene nevera en el barco? Sí, claro. ¿Dónde? Pues tiene un congelador, es muy grande. Y aparte, si se quedase sin energía, aguanta el frío una semana. ¿Tendrías suficientes víveres para cruzar, por ejemplo, desde Gran Canaria hasta el Caribe? Sí. Sí, sin problema ninguno. Bueno, este es un buen camarote. Sí, supone que si estás navegando no puedes estar metido dentro de un agujero, ¿no? Es cómodo. Están preparados para estar navegando en todos los camarotes con el barco con máxima inclinación. Si el barco está en un sentido, que viene navegando en un sentido, tú cómo te aguantas en la cama. Tienes esto. Esto lo tensas tú, depende de la inclinación del barco, más hacia arriba y hacia abajo. En una travesía de 20 días tendrás que dormir, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuántos camarotes tiene el barco? Cuatro camarotes. ¿Y baños? Tres baños. Vamos, es un barco muy grande. Pienso que sí. Aquí se aprovecha todo el espacio porque veo compartimentos en todas partes. ¿Qué tienes aquí? Pues mira, aquí tenemos parte de agua, hay la cerveza, licores y refrescos. Y aquí, por ejemplo, tiene algo de vino. ¿La vinoteca? Tampoco tanto, pero es que todo el mundo que viene a los barcos suele traer un par de botellas de vino. Claro, y acaban aquí amacenadas. Acaban aquí. ¿Y la ropa de cama y demás también tienes? Sí, tienes por todos lados, desde ropa de cama. Nada que envidiar a una habitación normal. Son nueve camas. Las que tiene el barco. ¿Nueve camas? Nueve camas. Tiene varios armarios. Aquí lleva todos los sistemas de seguridad. Cada camarote lleva, si este tiene dos plazas, lleva dos chalecos. Si este tiene tres, lleva tres chalecos. Y así sucesivamente todos los camarotes. Este es el baño. Cuando vas navegando, no vas a estar dando la puerta un portazo para adelante y para atrás. Entonces vas sujetas. Oye, pues el baño es grande, ¿eh? Tienes una ducha con todo lo que necesitas, el equipo de limpieza. Todas las toallitas ordenaditas, porque aquí en el barco hay que tenerlo todo ordenado. Hombre, si vives aquí, lo lógico es que tengas el barco ordenado. ¿Cuántas duchas tienes en el barco? Esta sola. Esta tiene que utilizarla todo el mundo. ¿Por qué? Por el control del agua potable. Aquí sabemos cuál es el consumo del agua. Y en el mar, que ya volvemos a decir que es un bien preciado, es muy necesario tener el control y el gasto del agua del barco. Esto, para no salpicar el resto y no tener que estar continuamente secando todo, pues te cierras total. Ah, amigo, efectivamente. Y se convierte en una cabina de ducha. Vuelve, vuelve con nosotros. Vale. Yo desde aquí estoy viendo ese pedazo mástil y a mí lo que me gustaría es dar una vueltecita. Bueno, vamos a ver cómo va la navegación de todo esto y ya veremos. Venga, pues vamos. Venga. Te presento la mesa de cartas, donde aquí están todos los controles del barco. ¿En esa cartografía están marcados todos los puertos del mundo? Sí. ¿Podrías ir a cualquier lugar del mundo ahora mismo con esto? Sí, tendré la cartografía que necesite para navegar por cualquier parte del mundo. ¿Esto no lo tienen todos los barcos? No, todos. Tenemos un equipo de radar que nos dice en qué posición estamos. ¿Todas las palanquitas que tienes ahí a la derecha? Pues mira, este es todo el cuadro de luces y estos son los cargadores del barco. Bueno, este cuadro de mandos me gusta, pero a mí me falta por conocer uno que es el que más me interesa, que es el timón. Llévame él, por favor. Bueno, Miguel Ángel, pues vamos a salir del puerto que ya era hora. Nos tocaba, nos tocaba. Sí, 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 sí. Que se preparen las sirenas, que vamos para allá. Veremos que nos depara el horizonte. ¡Ay, yo quiero! ¿Dónde está? Este velero tiene un timón, cuando normalmente suele haber dos. ¿Por qué tiene solo uno? Porque está pensado para la regata y dos timones son dos problemas. ¿Y eso? Tienen dos mecanismos y esto es simplificarlo y que sea efectivo. Oye, ¿y esto que tengo aquí en el pie? Eso es para cuando el barco está en escora, apoyarte y no te repales. ¡Ah, amigo! Qué bonita se ve la ciudad desde aquí, ¿eh? Siempre estamos acostumbrados a ver el mar, pero normalmente no vemos este lado, que es maravilloso. Normalmente el mar se ve muy bien la ciudad. Es precioso, ¿verdad? Y sobre todo cuando vienes del expo. Y de noche. Todas las luces encendidas tienen que ser precioso. Ahora vamos a motor, pero a mí me encantaría desplegar estas velas de 30 metros de altura y sentir como un velero navega con la fuerza del viento. Bueno, pues en ello nos ponemos. Venga. En ello nos ponemos. Yo te sujeto... Vámonos allá. ¡Ay, qué maravilla navegar! Tranquilidad total. Sí. Mira los marineros que nos recogen los cabos. Pero si es que no me has dicho nada. A ver, pero eso tiene que salir del marinero. Bueno, hazlo tú, que yo me estoy moviendo. Esto se está moviendo mucho. Vale, vale, vale. Yo sujeto el timón. Bueno, y Miguel Ángel, ¿cuál será la próxima aventura que hagas con el barco? En principio, cruzar el chasco. ¿Y dónde te irías? Pues en la Ruta de Jón, Santo Domingo. Qué buena pinta, ¿eh? Luego unas Bahamas. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. ¿Qué les ha parecido este tour de Hogares Canarios? ¿A que se mueren de ganas de enseñar sus casas? Bueno, ustedes por si acaso tenganlo todo para pasar revista. Porque aquí nunca se sabe cuándo van a escuchar nuestro santo y señas. Recuerden, toc-toc, ¿se puede? ¿La qué, tallo? Pues ahora nos vamos al salón, que es otra de las... Uy, perdón. ¿Se puede? ¿Y el toc-toc qué? Pues ya me dirás cuando lo hago, si no tienes fuerza. Ven aquí, Miguel Ángel. Hoy nos adentraremos en el refugio. Solo pasea. Solo pasea. Tú mándame. Tú tienes que controlar. ¿Ves que tienes ahí el espigón ese rojo? Contra ese no tenemos que ir, ¿no? No tienes que ir. Vale. Con un pedazo de paisaje, sí, señora. Bueno, señora, perdón. Hola, Minerva, ¿qué tal? Hola, Marga, qué ganas tenía de ver tu casa. Bueno, mi casa estudio. ¿Y eso? Ven que te lo cuento. Vamos. Y tenía que venir para acá, en realidad, o sea... Venga, que nos vamos. Pues, señores, leven anclas. Suban la mayor. Recojan velas, que nos vamos. Muy bien. Pero vamos a hacerle de puerto, ¿no? Bueno, vamos a hacerle de puerto.